El Juventud Le falta Pero Tiene plaza En Oxtut Pre-boy Con el gringo Si Juanes quiere decir Tu Lista Grista Casta En Oxtut Pre-boy Con el gringo Si Juanes quiere decir Es el peronismo federal Él lo se dejó colonizar Él tiene un acento muy sensual Es el peronismo federal Él lo se dejó colonizar Él tiene un acento muy sensual Claro que no me olvido de Randazzo Es un garca con cara de tipazo Él también tiene una bocha de campos No importa si les fue mal el asfaso Que vuelva el peronismo de los pachos Con un galen maduro y con un blando Yeah, 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 yeah Votalo Capaz no pierde El Sugar Daddy Juanes Chiaretti Un cordobés A presidente ¡Suscríbete al canal!